Si es amigos, la realidad cada vez está saliendo más a la luz, nuevamente las mentiras del gobierno están siendo expuestas por técnicos, técnicos que conocen del sistema eléctrico, que conocen de todo este sector donde se ha visto afectado ahora mismo el complejo eléctrico por la situación de la sequía, eso es todo, no hay agua y no se hicieron las prevenciones para poder sustentar esta situación, porque seamos claros, no es como que es la primera vez en la historia del país que está pasando esto, de que hay estiajes, no, eso hay casi todos los años, incluso en el gobierno de Correa también hubo estiajes, pero se trabajó en el sector eléctrico, se invirtió en el sector eléctrico, se previnió, cosa que no se lo sintió de alguna forma y se lo sintió, fue lo mínimo, por no decir casi nada, pero ahora el gobierno no quiere tomar responsabilidad de esta situación y lo que ha salido a decir de que es culpa de Correa, que los sabotearon, que él no tiene nada que ver, que él no fue, que ellos no son, pero si le preguntan ¿pero quiénes son los que estaban administrando? Los funcionarios del gobierno de Nouveau, pero él dice que él no es, está más o menos como cuando lo que pasó con la Embajada de México, no, no es mi culpa, pero yo lo hice, pero no es mi culpa, pero yo lo hice. Así es amigos, son millones de cantidad de agua y eso no se puede vaciar de la noche a la mañana, lo que sí es crítico es que hayan permitido que la hidroeléctrica masal llegue a niveles mínimos y hayan dejado de operar. Es eso, por no haber tomado decisiones a tiempo, desde el inicio se le dijo al presidente de Niel Lobo a que ponga a especialistas en el área, la ministra tiene registrado un título en ciencias políticas y no en esta área de energía eléctrica de, bueno. Señala así Esteban Jaramillo, presidente de la CIA, de un presidente que sabe de esta situación, de este sector, vamos a leer un poco de cuál es en su cuenta ex. Esteban Jaramillo Neira, ingeniero en electrónica, magíster en administración de empresas, magíster en telemática, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Loja. Él es el que ha estado estas semanas dando a conocer la realidad, ha estado incluso hasta en el medio de comunicación del Patero Vera, diciendo la realidad, pero no, han cogido y han abierto las puertas y han dejado que se vaya el agua y por eso no tenemos agua. Pero resulta que ahí, donde estuvo eso, no era la única represa. Resulta que si el agua estaba ahí y la soltaron fue para que los caudales avancen al llegar, porque acá estaba demasiado bajo, entonces prefirieron soltar el agua para mandarla a la siguiente represa, porque hay varias represas en ese lugar que generan energía. Pero no, oh, acá abrieron y el agua se desbordó y la hicieron desaparecer y por eso ya se dejaron que se vaya el agua. No, el agua está más abajito en otra represa, ahí está el agua, porque acá no era suficiente. Eso estaba la explicación a la famosa desaparición de que abrieron las represas. Sino que hay gente que no investiga, sino a lo que primero le sueltan, ya esa es la realidad. Y por eso yo lo he dicho en algunos videos, no se dejen llevar de las primeras informaciones. El día de hoy, dice, no, es que hubo un claro sabotaje, dice el secretario de comunicación del presidente, porque han abierto las puertas y se fue el agua, ya, listo, se fue el agua, ya. Ahí está el... ¿Y a dónde se fue el agua? Se esfumó, se evaporó, provocó inundaciones, provocó... No, ¿a dónde se fue? Se fue a la siguiente represa, donde sí genera también energía. Eso es lo que están diciendo los especialistas. Pero no, pero para ellos, los corredistas hicieron eso y por eso estamos en luz. Ese es el discurso que quieren mantenerlo. Y con eso se mantendrán para justificar esta situación mientras dure que no tenemos electricidad y que si tenemos, lo tenemos por muy pocas horas en el día. Y ya, no es mi culpa, culpa de los corredistas. Se acabó, listo, ya, sigamos gobernando. Mañana pasa otra cosa. Bastante grave en el país. No, también es culpa de los corredistas. Escuchemos las declaraciones de Esteban Jaramillo. No, no tengo datos exactos de la cantidad de almacenaje en metros públicos, en metros públicos, pero son millones de cantidad de agua y eso no se puede pasear de la noche a la mañana. Discúlpeme, es como que usted abriera las, con puertas tuviera una cantidad de agua y va generando destrozos aguas abajo. Lo que sí es crítico es que hayan permitido que Mazal llegue a niveles mínimos. Nivel mínimo es 2115, 2118 metros sobre el nivel del mar y tengo entendido hasta antes de ayer que vi una estadística, un dato técnico en línea, estaba en 2108. Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar esto? Que Mazal, tengo entendido, dejó de... Ya dejó de esperar. Dejó de esperar el día martes o ayer, ya por este nivel crítico y que pase todo el agua, aguas abajo hacia Paute, llevando sedimentos, lodo se puede decir para que la ciudadanía entienda, y aguas abajo a este Paute y todo esto puede causar daños a los equipos. Eso es prácticamente por no haber tomado decisiones a tiempo. Y ahí sí puedo decir que si la ministra sabía, por el desconocimiento propio, o sea, no es en el área, yo he visto, ella tiene un título registrado en el Cenecir, que es el sistema que nos permite ver los títulos desde el inicio, se le dijo al presidente de la República en ciencias políticas, algo, ¿por qué no puso un experto? Si bien es cierto, son tres temas críticos, tres sectores estratégicos, petróleos, empecemos minas y nuestro sector eléctrico, porque no puso ningún especialista en las tres áreas, y peor decir que ella va a tener conocimiento en nuestro sector. Realmente se pudo asesorar con técnicos, habrá que ver si los técnicos realmente le estaban ayudando y asesorando bien, pero a nosotros podemos decir que no, porque en realidad pedimos varias reuniones desde un inicio, y ni siquiera con el viceministro se nos dio una reunión, ni siquiera con un subsecretario. Compañeros, se puede decir, del sector, conocidos, porque no les interesaba que quien sabe nuestros puntos de vista, ahí están las consecuencias, esperemos a ver qué pueda pasar. Más bien me gustaría, créanme, conversar de las soluciones. Yo le iba a placer. Así es, amigos, como ustedes escuchan. Dicen que simplemente, dice ahí, bueno, no sabía de este tema, la exministra de Energía. Fue allá, rellenó el lugar, como dice por ahí, y Novoa puso a sus amigos de TikTok, aquí y allá, listo, vos antes de Energía, vos allá. ¿Qué sabes? Ciencias políticas. ¿Qué sabes de este sector? No sé nada. Ponte unos dos, tres asesores. La puso Daniel Novoa. Confío en ella. Dijo, es mi equipo de trabajo, con ellos vamos a sacar el país adelante para cumplir esas ofertas. Falla, culpa de Correa. Entonces, así no, señores. Hay que aprender a, como le dicen por allá, tiene que aprender a responsabilizarse. Entonces, no solamente, no es culpa de mí, pero bueno, como les explico, esto no es nuevo, porque en el mismo discurso votaba Lazo. ¿No? Votaba sus, votaba también ministros, era todos los meses cambiaba un ministro. Todos los meses un ministro y estaba de excepción. Nuevo cambio, ya no sabía ni a quién poner ya. Pero él nunca era culpable. Cuando le cayó el caso, incluso el gran padrino, ¿qué dijo? No, eso es mentira, todo eso es falso, mentira, falso, falso, todo falso. Entonces, pues ya cuando salieron las pruebas, sí, pero es que bueno, él tendrá que pagar. O sea, es una de mentira, que mienten y él mismo se desmiente y es un relajo, señor. Otro dato que tenemos aquí también, amigos, dice sobre la crisis energética, dice Integral. El complejo hidroeléctrico para integrar es un sistema de generación eléctrica que de forma didáctica tiene presas, muros que retienen el agua, embalses, donde el agua se acumula y centrales, donde se genera la energía. ¿Ok? Está claro, ¿no? El gobierno nos informa de un potencial sabotaje porque se abrió en las compuertas de la presa Masar. Con ello, intenta decir de que el agua se descargó sin generar energía. O sea, solo botaron el agua para después no tener agua para generar energía. Eso es lo que dicen ellos. ¿Ok? Esa hipótesis, dice aquí, no es posible. De ser el caso, esa agua se trasladó al embalse a Malusa y fue usada para la generación eléctrica de las otras centrales ubicadas aguas abajo, como la central de Paute, Molino, y ahí están, bueno, ahí han estado corriendo unas imágenes, amigos, vamos a mostrar para ustedes en S, ahí manifiesto. Ok. Como ustedes pueden ver, no solo es esa represa, yo creo que esto hacen siempre, ¿no? Sueltan agua, obviamente, generan agua y le pasan el agua a las siguientes represas. O sea, bueno, yo no entiendo mucho este tema, pero es fácil de darse cuenta, ¿no? Y hubieran también, hubieran también, hubieran, bueno, y botaron el agua, o sea, no van a botar agua porque no va a salir abajo, desvíenla a otro lado, o sea, no es posible, señores, son cantidades bastante grandes. Pero claro, cuando la gente no sabe, se creen de lo que le dicen. Cuando tú no sabes del tema, lo que primero te viene a decir es lo que te crees, lo que te dicen. Por eso nosotros no hemos querido opinar hasta que los expertos hablen y nos hagan entender la situación. Y si ellos dijeran, si los expertos vienen y dicen, señores, sí, aquí hubo una afectación, pero acá ellos mismos, o sea, se están jugando su reputación para desmentir al gobierno donde están sientiendo, eso no es posible, el hombre está equivocado, no sabe, o estos no saben. Entonces nos da a entender que se están creando ese discurso para salvarse. Hasta para identificar causas raíces es evidente que el conocimiento técnico del gobierno es bastante limitado. Eso sin pensar mal y creer que es una excusa barata para justificar sus errores para no perder la consulta popular. De continuar con la ignorancia, el país tendrá aún más problemas. El gobierno debe reconocer sus falencias de su equipo por el bien de los ecuatorianos. O sea, dejar, dejar de excusarse porque, ok, ya ahora tenemos el problema. ¿Quiénes fueron los que provocaron ellos? Sus funcionarios. Listo. Busque la solución. No, ya, feriado, vayan todos a descansar. Es muy claro aquí, me gusta esta frase que dice de que de continuar con esta ignorancia el país tendrá aún más problemas. Es claro, no saben gobernar y por ende cometen errores. Miren la situación con México. Por tomar decisiones aceleradas sin tal vez medir las consecuencias ahora estamos pagando la situación también a nivel internacional con una imagen totalmente acabada para el país. Pero no, él que dice son unos HDP que ni si qué, que ellos no nos quieren a nivel internacional. Joder, no, no, o sea, como que ellos tienen la culpa, solo él tiene la razón. Es una soberbia bastante grande este gobierno. Ok, amigos, ese es el dato que tenemos. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Salud. No se olviden de suscribirse 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 y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse